Comprar o vender tu casa es un proceso simple y seguro, siempre y cuando cuentes con la asesoría de un profesional. Como Francisco Garzón, miles de familias han logrado cumplir su sueño y tú también lo puedes lograr. Es tu oportunidad de capitalizar para tu futuro y el de tu familia. En la compra o venta de tu casa, alcanzar tus sueños es nuestra pasión, nuestro trabajo. Nuestra casa tiene que tener dos pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite a un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. Llame al equipo latino al 416-398-5626. Hola amigos de Nahuatl, hola a todos amigos de Nahuatl. Estamos el día de hoy con Antonio Sanín, quien pidió apoyo. Who asking for chicken? It is something very special and really related with whatever we do in Spanish sight. Y solamente aquellos que llegamos también a un punto de Colombia sabemos qué significa eso. ¿Cómo están todos acá en Toronto? Vamos a Toronto, Mississauga, vamos a todo el este. Tenemos Milton, es fácil de pronunciar. London, 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 Londombia, Kitchener, Kitchener. Bueno, cuénteme. La Kitchener. Nosotros seguimos preguntándonos quién pidió apoyo y aquí por fin lo tenemos que nos lo conteste. Toronto pidió apoyo y vinimos a hacer el domicilio personalmente. Ahí tengo parqueado la motico, entonces traje el colombiano, el broasted, el pollo broasted. Del bueno. Del bueno. No hace tanta falta. Uy, el que uno le pega un mordisco y la grasita se le baja por acá. El del pollito con la papa salada, con el ajicito. Delicioso. Y ojalá un plátano al lado. Sí, sí. El plátano con bocadillo, derretido, con queso. Exacto. Sí sabemos de qué estamos hablando y ustedes seguramente también lo saben. Antonio, año 2000, paremos en un escenario donde usted comienza y empieza a decir, aquí se va a formar una nueva carrera, por supuesto está en comedy y ese es el futuro. ¿Y qué perspectivas había? Primero, en el lado artístico y segundo, a nivel familiar, si nos podemos ir un poquito para ese lado y meternos al rancho. Yo estaba casado en el año 2000, tenía una hermosa hija, tengo una hermosa hija, y estaba trabajando en publicidad y estaba muy contento, tranquilo, y llega un momento en que la vida le empieza a golpear ciertas cosas, ¿no? Yo creo que la misma vida, los mismos amigos le empiezan a decir, que uy, usted, ¿por qué no? Y dele y deje mamar gallo, entonces si va a mamar gallo, entonces vaya a un escenario. Y empecé a hacer exactamente eso. Esa palabra para todos nuestros amigos y le digo que como esta es una cajita. El Sucking Rooster. No, 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 es una cajita de Pandora lo que tenemos acá, todos nos unen de todos los 21, 22, 23 países que ustedes quieran, latinoamericanos, aquí todos hablamos de la misma forma. Y usted dice eso en Ecuador, lo dice en Salvador, y le dicen, no, no, usted, ¿qué me está hablando? No, usted puede decir eso. Mamar gallo, no es mamar el gallo, que es diferente. Así dijo una vez Rudy Rodríguez, la venezolana en Colombia, cuando le preguntaron, ¿y tú qué has estado haciendo últimamente? Y ella fue a grabar una novela a Colombia y le había gustado el término y le dijo a Pacheco, un presentador colombiano, le dijo, nada, yo estaba acá mamando el gallo. Todos entendimos, perfecto. Nos encantó. Bueno, por eso es que nos cuesta trabajo a veces entendernos en el mismo español, porque tenemos modismos, maneras de hacer. En ese momento, Antonio Sanín dice, yo tengo una familia, soy rico, chévere, soy publicista, ¿cuánto gana un publicista? Muy bien, me imagino. No, muy mal, al nivel en el que yo estaba. ¿Estaba comenzando o qué? Estaba comenzando, tenía 30 años, era un, estaba bien, digamos, estaba con, proveyendo, proveyendo, ¿proveyendo? ¿Se dice o proveyendo? Sí, proveyendo. ¿Preveyendo? A la familia, le estaba poniéndole la papita en la mesa a la familia y estaba bien, y sino que ya en un momento yo creo que los sueños golpean muy duro las puertas del corazón de uno y ya dije, no más. Óigame, para hacer lo que usted hace, se necesita ser creativo. Usted sí estaba enfocado en la carrera que era, lo que pasa es que tenía que montarse en un escenario. En el escenario, de todas formas, uno se está parando constantemente en publicidad también porque le está presentando la campaña a los clientes, en fin, pero era otro tipo de escenario que uno estaba buscando más bien. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzó, Antonio? ¿Usted estaba con Julián? Arango, estaba la gente acá de Toronto y de Canadá que hace rato no estaba en el país o la gente que es de otros países, pero hace rato no ve novelas. Julián Arango es Perro Amor, Betty La Fea, Guadaña, es un personaje, es un actor colombiano muy bueno. ¿Y Colombia? Y Colombia. ¿Para quedarnos claro? Sí. Y con él nos conocemos desde los 14 años y desde los 14 años hacíamos eso, mamar gallo en el colegio, en fiestas, donde pudiéramos. Es decir, se burlaban de todo y de todos. Exacto. Empezando por ellos mismos. Especialmente por nosotros mismos. Bueno. ¿Cuál fue la primera presentación que hicieron juntos? Fue en un bar muy pequeño, un bar como de 40 personas que se llama Lázaro. Sí. Y ahí en una esquinita pedimos perdón, permiso, permiso. Acá nos dan 10 minutos, así como en bus, pues. Sí. Y arrancábamos. Queremos contarles algo. Exactamente. ¿Cuál era la historia? La historia era una historia que habíamos escrito que eran dos personajes muy afeminados que llegaban a despedir a un amigo al aeropuerto y ahí conocían a unos argentinos y los argentinos veían un grupo de teatro e iban cambiando los personajes. Hasta terminaba dos cachacos hablando del tema. Increíble. Y se llamaba Aeropuerto 89. ¿Se hizo famoso ahí usted? Ahí arrancamos, ahí empezó una cosa muy divertida en Bogotá que no había hasta ese momento que era la comedia en vivo, que no era el café, concierto y no era el teatro y era un espacio muy claro. Y ahí empezamos a invitar a que se pararan con nosotros algo que estaba pasando en Bogotá a personajes como Andrés López, a Gonzalo Valderrama, a Gordo Vélez, a comediantes, cuenteros y personas que nosotros consideráramos que eran graciosos en la oficina, el chistoso de la oficina. Comprar o vender tu casa es un proceso simple y seguro, siempre y cuando cuentes con la asesoría de un profesional como Francisco Garzón. Miles de familias han logrado cumplir su sueño y tú también lo puedes lograr. Es tu oportunidad de capitalizar para tu futuro y el de tu familia. En la compra o venta de tu casa, alcanzar tus sueños es nuestra pasión, nuestro trabajo. Nuestra casa tiene que tener dos pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite a un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. Llame al equipo latino al 416-398-5626. Hola amigos de KnowWhat y nuestra sección de 60 segundos en En Casa News. Hoy estaremos hablando de los temas que usted debe considerar en el momento que está pensando en comprar una casa. Si usted está pensando en comprar una casa, haga una lista de sus requerimientos. Priorice. Puede hablar de localización, de tipo de la propiedad, de tamaño de la propiedad, de número de habitaciones, de número de baños. Pero tenga en cuenta que hay muchos más aspectos que son importantes considerar. Qué tan vieja es la casa, qué tan renovada está la casa. El asesor de bienes raíces que esté representándolo deberá estar en capacidad de informarle a usted sobre las condiciones generales de la casa, del vecindario y de la ciudad donde usted está pensando en hacer su inversión. Tenga presente que la compra de la casa es la mayor inversión que usted estará haciendo en su vida. Asegúrese de estar informado, de hacer una priorización adecuada de sus requerimientos y seguramente hará una muy buena inversión. Estaremos nosotros dándoles más consejos en nuestras próximas secciones de 60 segundos en En Casa News en KnowWhat. No se lo pierda. Y ustedes comenzan con otro formato. Entonces ese formato se legaliza, por decirlo así. Se legaliza, se vuelve famoso stand comedy, empezamos a crear gente, a crear gente alrededor de nosotros, a aprender, a estudiar, a ver qué es eso lo que estamos haciendo. ¿Qué tenían que buscar? Porque pararse enfrente de alguien o de muchas personas y decirles, ¿saben qué? Vamos a reírnos un rato. El tema de la risa es sufrirmente serio. Además es muy complicado para usted no quedar en el ridículo. ¿Cómo hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es la musa que los ilumina y que ilumina especialmente a Antonio Sanín? Yo creo que el trabajo constante y más difícil de un comediante es el día a día. Yo le digo esto a muchas personas y me están oyendo a algunos comediantes, a las personas que quieran empezar a hacer comedia. ¿Cuántas veces están...? ¿Y que estén estudiando o estén trabajando en policía? Y han estudiado cine. Bueno, han estudiado cine. ¿Cuántas veces hemos estado en una reunión y estamos con cinco amigos y una noche que estamos pasándola muy rico y conectamos con nuestros amigos, echamos chistes, echamos apuntes y anécdotas y la gente se ríe y eso pasa. Y uno no lo escribió, no hizo nada. Entonces una de las cosas más importantes que hay que empezar a hacer es escribir. Escribir todo lo que se le pasa a uno por la cabeza, escribir lo que uno está viendo, escribir, ir escribiendo. Si uno tiene buena disciplina a la semana, tiene por lo menos seis o siete buenos anécdotas. ¿Y sus primeros escritos? Mis primeros escritos fueron acerca... ¿De quién se burló? De mí, de mí durísimo. Yo tomé un taller con Gonzalo Valderrama, que es un comediante de stand-up y un tallerista muy bueno. Y en un momento dado estaba escribiendo material y lo vio y me dijo, no, ¿quién lo hiciste para decirlo? ¿Por qué él habla así? ¿Usted quién es para decirle eso? Entonces dije, sí, tiene toda razón, yo no soy nadie para decir eso. Entonces me dijo, escriba algo que realmente a usted le cueste trabajo decir, porque ahí está el humor de cada persona. Y escribí sobre lo inseguro que soy yo, lo tímido, lo miedoso que soy cuando estoy llegando a un lugar social y lo que tengo que hacer para poder... La angustia. La angustia, exacto. Todo eso cuando voy a conocer a alguien, cuando me gusta una mujer, cuando hay más de cinco personas en algún lugar parados y tengo que ir a hablar con esas personas. Oigan, Antonio, y es que dicen precisamente, aunque ustedes no lo crean, que las personas más extrovertidas son las más tímidas, a las que más trabajo le cuesta, pero entonces como le cuesta tanto trabajo, esa barrera se corta de alguna manera. Una de esas es hablando en público. Sí, yo creo que es una estrategia que uno empieza a decir, o me quedo solo para el resto de la vida. O me friego, o lo saco de aquí. O arranco a ver cómo es esto, a ver cómo hago para hablar diez segundos, después veinte segundos. Yo me acuerdo las primeras que me paré en un escenario, se me iba el tiempo como desdoblado, porque era tanto el miedo que yo no sabía qué decía, si lo había dicho bien. Yo por ahí a lo lejos oía algunas risas. Si no se ríen, ¿usted se angustia? Hoy en día no tanto. En esa época sí, sí. Y hoy en día uno, como digamos, ya tiene más horas de vuelo, entonces ya va relajándose y uno tiene que aprender que lo más importante en un escenario es estar uno divirtiéndose con uno. Sí. Cuando uno se está divirtiéndose, sí, exacto, voy a estar ahí una hora y una hora y media, dos horas y voy a estar relajado y gozándome, contando mi cuento y el que lo vea y el que le guste bien y el que no le guste, pues... Cuénteme, ¿qué le da risa? Por ejemplo, a nosotros nos da risa muchas cosas. ¿Su primer salario le dio risa? Claro, yo viví también, yo viví en Los Ángeles, California hace seis años y también estuve desde la cocina, pues hasta... Sí, así hay muchos inmigrantes. ¿Está hablando en Nahuatl, usted está hablando con inmigrantes? No, pues es que ahí estuve, yo estuve, a mí me daba mucha risa, estaba contando hace poquito porque yo estaba en cocinas, yo trabajé mucho tiempo en Los Ángeles en cocinas. ¿Y qué le tocó la lavada o la limpia? La lavada con la manguera grande y con todo... ¿Porque la cocina no? ¿Usted sí cocina o no? No, hoy en día estoy empezando a aprender un poquito, pero no... ¿Acá le toca a uno aprender a cocinar? Sí, pero por ejemplo, yo viví seis años en Los Ángeles y llegaba todas las noches en mi casa, cogía una lata de atún, abría la lata de atún, le echaba alguno de esos dressing y ¡tún! al frente de la televisión y ya, salió. ¿Y bajó de peso? O el macarron y el cheese, buenísimo. O el ramen, el tídeo ramen, buenísimo. Comprar o vender tu casa es un proceso simple y seguro, siempre y cuando cuentes con la asesoría de un profesional como Francisco Garzón, miles de familias han logrado cumplir su sueño y tú también lo puedes lograr. Es tu oportunidad de capitalizar para tu futuro y el de tu familia. En la compra-venta de tu casa, alcanzar tus sueños es nuestra pasión, nuestro trabajo. Nuestra casa tiene que tener dos pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite a un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. Llame al equipo latino al 416-398-5626. Bueno, y después de eso, ¿son cuántos años en Los Ángeles? Seis años. Seis años. ¿Es en qué momento la carrera fue? De los 20 años a los 26 años. Bueno, es la mejor etapa porque uno es joven y no importa ser pobre. No. Yo solo me la llevo y me la gozo. Y me fui con, como dicen, con una mano adelante, con una mano atrás. Dígame una cosa. Hay muchas cosas que usted ha escuchado que la gente dice de usted y yo las tengo aquí guardadas y ustedes van a ver mucho de lo que hace Antonio Sanín. ¿Qué piensa usted de usted? Y que estoy en un proceso de aprendizaje y me falta mucho y hay que trabajar mucho en uno mismo. Uf, muchísimo. Especialmente cuando uno siente que uno viene de alguna familia disfuncional. Hay gente que viene de familias que uno ve y dice, ay, qué tan chévere. Se hablan entre ellos o salen todos juntos. Y cuando uno sale como de una familia bien rara. Sí, que le ha vivido el conflicto. Sí. La vida no es fácil para todos. No, no es fácil. Entonces uno dice, tengo que camellar muchas cosas. Me voy a la vida. Muchos de nosotros hemos salido de nuestro país. Bello país que recordamos la mayoría de veces cuando estamos nostálgicos o muy contentos. Y entre esas, ahí tiene que haber una, digamos, una medicina especial que usted maneja muy bien, que también ha vivido en otros países y que ha tenido que sufrir. ¿Qué le recomienda a usted a nuestros amigos inmigrantes de Nahuatl? Decirles cómo vivir ese cotidiano, cómo vivir ese día a día con tantas cosas que a veces son tan reales, tan crudas, pero también con mucho humor o con mucha alegría, con mucho sentido de rejarse. ¿De qué hacer para vivir acá en este país frío a veces? A veces no. No, no, sí, algunas veces. Yo creo que es buscar actividades. Hay una cosa que yo creo que me están viendo muchas personas. Hay un problema que yo viví y que acá creo que se acentúa más por el frío y es la soledad. Y la soledad sí es algo que se lo va carcomiendo a uno y es durísimo. Y uno le empieza a agarrar fobia y miedo a los fines de semana, por ejemplo. Porque uno está en la oficina, uno está trabajando y uno se le olvida y llega a la casa, llega tarde, llega de trabajar, a estudiar, lo que sea y de pronto tú lo coge a uno un sábado y uno dice, miércoles, ¿y qué hago? Ya fui al mall, ya fui al museo. ¿Y usted revisa de teléfono? Sí. ¿A quién llamo? Y no, fulanito está saliendo con él y fulanito ya se casó y ya no les puedo seguir llegando a la casa ahí solo, soltero. ¿Qué más? ¿Y usted tiene el remedio o no? Yo creo que es buscar muchas actividades, buscar actividades que hacer y hay muchas actividades que se hacen en grupo. Entonces, la clase de karate y esa clase de karate por lo menos es con 20 personas. O ir a los community colleges, ahí hay dibujo. Entonces, uno va y se sienta, aunque no sepa dibujar, se sienta al frente. A veces hay una modelo en pelota y uno por ahí se hace el que dibuja. Y entonces le mira el dibujo al otro y ahí hay un poquito de interacción. Es que lo difícil es la soledad. ¿Algo que no repetiría? No, yo creo que... El matrimonio me parece chévere también. Sí, sí, sí. Bacanísimo. Y volvería a estar ahí también, tranquilo. No, yo creo que todo lo que he hecho y todo lo que me ha pasado en la vida, me ha pasado por alguna razón. Y aunque a veces ha habido momentos difíciles, pues chévere porque lo han formado uno. ¿No? Si yo le digo la palabra Colombia, ¿a usted qué me dice? Amor, pasión, paciencia. Yo creo que son muchas cosas. Además, lo bonito de Colombia es el conflicto, pero no el armado, sino el que está en el corazón de todos los colombianos. Es tanto a veces lo que pasa en las calles, pero al mismo tiempo es tanto el amor y lo que se arma en las faldas. En las familias, en los amigos, en las rumbas, en que uno se aguanta al otro, ¿no? Sí. Son unas por las otras. Acá yo también veo, por ejemplo, o yo lo que vivía en Los Ángeles, es que uno al revés tenía todo lo otro que no tenía en Colombia. Sí. Pero al mismo tiempo entonces tenía la soledad, no tenía a la familia cerca, no tenía... Entonces siempre son unas por las otras. Hay que jugársela. Yo creo. Todos tenemos una bitácora, ¿usted para dónde va? Yo voy, si me lo permite, la vida y el tiempo, porque eso es lo único, es seguir desarrollando y estudiando lo que yo hago, que me encanta. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hicimos esa entrevista? ¿Para qué? Yo hago comedia en el escenario, eso es lo que me gusta a mí, me gusta desarrollar. ¿Dónde se ve usted en 10 años? ¿Es como aquí a uno le enseñan es a proyectarse? Yo me veo claramente en haciendo esto más grande, que eso es lo único que yo pido, le pido a la vida, es poder seguir haciendo lo que yo siento que he hecho bien y agrandarlo, que el alcance sea más lejano. Es como si la naturaleza a partir de cierta edad hiciera una repartición de masas, entonces lo que tenía acá, se lo saca acá, entonces uno lo empieza a buscar, no, un momentico, esto no se queda así, olvídese, olvídese. Esto tiene que pagar, claro, ahí está, vea. Y a partir de ese momento, a partir de ese instante, en la vida de todos los hombres, nos volvemos papás. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te bajes de la vida? Divinamente, sigan, por favor, ¿tú eres hija de quién? ¿Cómo? Uno para de huir, no porque tenga problemas auditivos, sino por la cantidad de pelos que le están saliendo de las orejas. Comprar o vender tu casa es un proceso simple y seguro, siempre y cuando cuentes con la asesoría de un profesional. Como Francisco Garzón, miles de familias han logrado cumplir su sueño, y tú también lo puedes lograr. Es tu oportunidad de capitalizar para tu futuro y el de tu familia. En la compra o venta de tu casa, alcanzar tus sueños es nuestra pasión, nuestro trabajo. Nuestra casa tiene que tener dos pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. Llame al equipo latino al 416-398-5626. Le cuento, ¿Quién pidió pollo? Alguien está hablando de Stan Comedy. Usted habla de sí mismo, habla de la vida de las mujeres, del costumbrismo de Colombia. ¿De qué habla? Hablo de mí mismo la mayoría, pero no de mí mismo, o sea, de mi vida, de mi historia, de lo que he hecho, sino de lo que... ¿Hablo conmigo mismo? Sí, lo que me ha pasado a mí, de lo que yo siento, las inseguridades de los seres humanos, de las mujeres, de los hombres, por qué somos así. Lo que he llegado a estudiar, de lo que nos hace sentir a veces así. Porque especialmente nosotros los latinoamericanos que vivimos comparándonos los unos con los otros, ¿no? Todo el tiempo a ver quién tiene más, a ver quién tiene menos. Los estereotipos, ¿no? Los estereotipos. Por ejemplo, los colombianos. Sí. Como queridos. Sí, pero chéverísimos, lo que pasa es que son muy vivos. ¿Los ecuatorianos? Bacanísimos, son un poquito más calmados. ¿Los salvadoreños? No los conozco mucho, ahorita estuve en Salvador, pero... Usted tiene que ir por Centroamérica porque usted pega en Centroamérica, tiene que ir. Hábleme de los chilenos, ¿qué le parece? Los chilenos son... es una mezcla extraña entre una religiosidad fuerte, ¿no? Y unas ganas de extrovertirse por ahí latente, que anda por ahí. Entonces, eso es lo que los tiene a ellos, como unas pilas por dentro bien fuertes. ¿Los argentinos? Los argentinos fueron los reyes de toda esta comarca, pero ya no. Ya les ganamos. No estamos compitiendo, ¿no? Sí, vamos. Lo que es evidente es que ya no, pero ellos creen que sí, todavía. Pero son gente... Mis mejores amigos son argentinos, son muy queridos, pero ellos tienen que entender eso. Seguramente. Ahora, lo que pasa es que son reyes en otras cosas que a nosotros nos encantan. Sí, que es como el tema de la pateada a la bola, ¿no? No, pues en el fútbol es que no hay... Sí, sí. ¿Con respeto? No, con todo respeto, y nos llevan siglos. Siglos, sí hay que... Siglos. Entonces, mientras que sean reyes en eso, pues también. Perfecto. Todo muy bien. Si usted está hablando de tanta gente de la vida, ¿habla usted también de estereotipos? ¿Estamos hablando de género? ¿Estamos hablando, por ejemplo, de personas que son, de profesiones? Entonces, ¿también eso funciona en quién pide apoyo o no? Sí, hablo de muchas cosas. Depende a veces también el lugar donde esté, pero ¿por qué somos así y qué nos lleva a hacer? Sí, ¿por qué yo de pronto estoy en un escenario hablando como estoy hablando? Esas decisiones de vida, ¿por qué nos ponemos a trabajar en...? El copiloto del rally, el tipo que estudió para manejar, pero no maneja, sino que está al lado, leyendo a 200 kilómetros por hora. ¿Por qué el tipo escogió no ser el piloto? Porque eso es normal. No, yo, papi, yo quiero ser copiloto de rally. ¿Copiloto de rally? ¿No quieres ser piloto? No, no, no. A mí me gusta, yo creo que yo soy bueno para el copiloto de rally. Las generaciones han cambiado mucho también. Dicen que los jóvenes que fuimos nosotros en esta época, no lo hago así, si yo soy mayor que no creo, pero los jóvenes de hoy, entre 18 y 23 años, nos dicen nosotros que trabajamos en los medios, están dificilísimos. ¿También es así? ¿Usted tiene la misma perspectiva o no? Yo creo que todo siempre va a estar difícil y siempre hay un límite que es el que es difícil de romper. Tú puedes entrar a hacer lo que quieras en la vida y vas a llegar hasta un punto. Ya pasar ese punto va a ser difícil en barrendero o va a ser difícil en periodista o basquetbolista, en lo que sea. ¿Sabe qué le voy a decir? La próxima la contesto yo. Muéstale. Su mejor desafío, conquistar el público que tiene hoy, en quien pide apoyo, en la ciudad de Toronto, en Mississauga, en Canadá. Este es Antonio Sanín y estamos en la web. Nosotros lo que tenemos que hacer es exportar nuestros deportes, nuestras modas de deportes y nuestros términos de deportes. Yo seré feliz el día que uno esté canaleando ESPN International y llegue y vea desde el Japón a un tipo... Si ya no han aparecido los boyajos, ¿por qué no? Ese es nuestro deporte, es nuestro deporte nacional, 100% colombiano, auténtico, autóctono. Es nuestro deporte nacional porque, seamos honestos, en el fútbol no nos está yendo bien. En el último mundial no entramos y, perdón, pero en el último mundial entró todo el mundo. Entró hasta todo. Y todo es un país de 12 personas. El equipo de fútbol y la mamá. 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 Gracias por ver el video.